Música 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 En mi casa me dicen que no sé, porque tengo las ramas, gorditas y también placas, y me dicen que arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy gallina, soy gallina, soy gallina. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!